Pesadilla Si ya no me quieres No encuentro razón para estar feliz El pecho me duele Y no me acostumbro a vivir sin ti No te puedo olvidar No quiero entender mi corazón Porque ya no estás aquí Te puedo olvidar Cuando me duele no tenerte duele Uh, por amarte yo he perdido todo ¿Qué me has hecho mi amor? Uh, tú te marchas y te llevas todo Por amarte yo he perdido todo ¿Qué me has hecho mi amor? Tú te marchas y te llevas todo Uh, 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 uh No encuentro razón para estar feliz Mi pecho me duele Y no me acostumbro a vivir sin ti No te puedo olvidar Cuando duele no tenerte duele Por amarte yo he perdido todo ¿Quién me has hecho mi amor? Tú te marchas y te llevas todo Por amarte yo he perdido todo ¿Quién me has hecho mi amor? Tú te marchas y te llevas Te llevas todo Tú te marchas y te llevas Te llevas todo Te llevas todo Te llevas todo Tú te marchas y te llevas todo Gracias por ver el video